Me encuentro en el Teatro Astor Plaza, donde en unos minutos se presentará una película, un audiovisual basado en la vida del candidato presidencial Gustavo Petro. Según informes, este audiovisual cuenta un poco su historia de vida y la motivación de su campaña electoral como una campaña por la vida en Colombia, un país tan convulsionado y con un conflicto armado durante tantos años. Una persona como él, pues, representa un cambio para este país. Así que acompáñenme a ver qué encontramos en este encuentro de la prensa y los aliados del doctor Petro en la presentación de este audiovisual donde cuenta su historia de vida. Colombia no podría ser sin embargo, lo que nos diferencia quizás de los demás pueblos, incluso de Sudamérica, es que nosotros somos una transición de los Andes hacia el Caribe. Una cosa excepcional, interesante. Es interesante porque tiene el pie en los dos mundos, de la América del Sur, igual que tiene el pie en los dos océanos. Aquí estoy con el cerador Gustavo Bolívar. Que allá en República Dominicana deben conocerlo muy bien porque además fue el escritor de unos libros que se hicieron telenovelas, que por allá fueron muy famosos. Sí, yo supe, yo supe que El Capo y Sinteta No hay Paraíso fueron muy famosas en tu tierra. ¿Nunca ha ido por Dominicana? Sí, he estado varias veces y claro que sí. Pero bueno, aquí lo quiero abordar en el tema político porque es un hombre muy cercano al Senado, al candidato Gustavo Petro, senador de la República por segunda vez. Sí, fue reelecto de nuevo, ¿verdad? Sí, me acaban de reelegir como cabeza de lista del pacto histórico que ha sido la lista más votada en la historia de Colombia. Hemos elegido 20 senadores en una sola lista. ¡Qué maravilla! Creo que es un momento de cambio en Colombia. Sí, es un clamor del pueblo, lo demuestran las encuestas, las plazas públicas llenas, los comentarios de la gente en general es que ya Colombia se cansó del mismo modelo neoliberal que venía gobernando y queremos ensayar otra fórmula, otro paradigma. Así es. Llegó el tiempo de Gustavo Petro, llegó el tiempo de una Colombia más humana, llegó el tiempo de hacer ese cambio. ¿Usted cree que sí? Sí, porque han sido muchos intentos, yo le he dado mucho seguimiento a la política colombiana y todos nos hemos quedado como en el tintero. Bueno, son otros, los movimientos alternativos o progresistas nunca han gobernado en Colombia. Así es. Sería la primera vez. La encuesta que acaba de salir, hace 10 minutos, dice que Gustavo Petro tiene 40 puntos contra 21 del candidato que lo sigue, o sea, casi 20 puntos de ventaja. Es un triunfo casi inobjetable ya. Pero eso no le da para la primera vuelta. No nos alcanza todavía para la primera vuelta y vamos a trabajar muy duro en estos 20 días que quedan para tratar de ganar en primera vuelta, porque ya hemos visto muchas experiencias en Latinoamérica, una reciente de Ecuador, donde quien queda en la segunda plaza después es el ganador. ¿Asusta? ¿Asusta que no tenga todavía ese 50%? No, al contrario. Nosotros sabemos que estamos muy cerca de ese 50% y lo que hay es que trabajar con más entusiasmo, pero con felicidad, no con susto, porque tenemos una ventaja considerable. Una pregunta muy técnica. ¿Sabe usted qué significa el turismo para los países latinoamericanos? Se lo digo por lo que es el turismo para nosotros. ¿Cree usted que en Colombia un gobierno de Gustavo Petro tendría visto el turismo como una opción importante? Nosotros queremos tomar el turismo como una alternativa para reemplazar las divisas que nos dejan hoy los hidrocarburos. Y eso es una cosa seria. Nosotros tenemos un 40, un 45% de nuestras exportaciones en Colombia dependen del carbón y del petróleo. Como vamos a hacer una transición energética, es decir, prescindir del carbón y del petróleo a corto plazo, términos de 12 a 15 años, tenemos que a través del turismo ir alcanzando unas cifras que nos permitan suplir esas falencias que vamos a tener cuando ya no vendamos carbón y petróleo. Pero para que a Colombia venga el turismo hay un requisito principal que es la paz. Entonces, sabemos que ustedes que conocen nuestro país que es muy hermoso, que tiene nevados, grandes ríos, tiene selva amazónica, tiene dos océanos, tenemos un potencial turístico enorme, pero mientras no haya paz en Colombia, la gente no va a venir. Entonces, la primera apuesta va a ser la paz, desmovilizar los grupos que quedan armados, tratar de hacer una política de sometimiento a la justicia con los narcotraficantes. Y una vez pacificado el país, no tenemos duda de que vamos a dispararnos a unos niveles de turismo muy altos en Latinoamérica. Usted sabe que República Dominicana y Colombia son los países que más cooperación tiene de América Latina, ¿sabía eso? Sí, 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 claro que sí. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a mantenerla, vamos a mantener esa cooperación, en justicia sobre todo, y la idea es tender más lazos con nuestros hermanos latinoamericanos, eso se va a mantener completamente. Muchas gracias, un abrazo, y en nombre de los dominicanos, muchas gracias, sí, por allá los vuelvo a visitar, lindas playas. Lo esperamos. A mí la vida me dio suerte, digamos, en el sentido de, primero, que nunca he vivido de alguien. Siempre he vivido, digamos, como he querido vivir, o como he podido vivir. El hecho de haberme vuelto parlamentario me dio la subsistencia final relativamente cómoda, porque es un buen salario, porque es de privilegiados, porque te va aburguesando, te vas dejando cooptar, porque entonces te endeudas, al endeudarte eres un esclavo. Ahora sí, vamos a intentar conversar con el candidato Gustavo Petro, y que nos cuente un poco de lo que sabe sobre las relaciones entre República Dominicana y Colombia. Se ha puesto fuera de la ley la Procuraduría, y lo hace por un interés político. Lo que ha hecho hoy es un golpe de Estado Medellín. Doctor Petro, ¿qué conoces de República Dominicana, doctor Petro? ¿Qué conoces de República Dominicana? No, tengo ganas de conocerlo. Y de las relaciones con Dominicana, ¿sabe algo, doctor Petro? Bueno, casi me rompen una costilla para poder ver al doctor Petro, pero espero que en la próxima podamos conversar en unos minutos, y que nos cuente de cómo son las relaciones, qué sabe él de las relaciones entre República Dominicana y Colombia, y si sabe además de que República Dominicana y Colombia son los países que más colaboración tienen en todo el continente. Esto fue Entacoles.